Anoche soñé con vos y desperté pensando las cosas que puedo sentir Cuando te imagino a mi lado, buscando imágenes voy en el laberinto de mi alma Y como si fuera real, le doy un beso en la madrugada Anoche soñé con vos y desperté pensando las cosas que puedo sentir Cuando te imagino a mi lado, buscando imágenes voy en el laberinto de mi alma Y como si fuera real, le doy un beso en la madrugada Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción Junto valor, muero de amor y no puedo decirte nada Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción Junto valor, muero de amor y no puedo decirte nada ¡Ay, ay, ay! Anoche soñé con vos y desperté pensando Las cosas que puedo sentir cuando te imagino a mi lado Buscando imágenes voy en el laberinto de mi alma Y como si fuera real te doy un beso en la madrugada Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción Junto a valor, muero de amor y no puedo decirte nada Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción Junto a valor, muero de amor y no puedo decirte nada Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción Junto a valor, muero de amor y no puedo decirte nada Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción Junto a valor, muero de amor y no puedo decirte nada ¡Avema bolita!